El concurso de novillos, vaquillonas y corderos sumará en su edición 2013 el concurso de reces destinadas a la cuota de carne de calidad. La actividad organizada desde hace más de medio siglo por la Asociación Rural del Uruguay se realiza tradicionalmente al final de cada invierno, previo al expoprado, pero en esta ocasión por primera vez se realiza en el mes de noviembre. Será la última actividad de relevancia de la ARU, donde cada año al cierre del evento los representantes de la cadena cárnica exponen su visión del momento de la misma, pasando por lo institucional, lo comercial y lo productivo. En esta oportunidad volverá a realizarse en la planta del frigorífico BPU de Durazno, en materia del concurso de las categorías bovinas y en el frigorífico G del mismo departamento, lo concerniente al concurso de corderos, según se anunció en la ceremonia de lanzamiento, tras la cual dialogamos con el presidente de la ARU, Rubén Echeverría. El tradicional y uno nuevo, si se quiere, que es el de la cuota 481, en la cual lo hacemos en forma conjunta con la Sociedad Rural de Durazno. Bueno, ya se ha fijado la fecha para el 12 de noviembre el concurso en pie, que va a ser en la Sociedad Rural de Durazno. Y el 16 de noviembre va a ser también en la Sociedad Rural de Durazno, se van a dar los premios y los distintos ganadores. Y el concurso de posmorte va a ser en el frigorífico BPU, donde se van a mostrar todas las reces, las ganadoras, las que salieron evaluadas como mejores reces. Así que el evento ya está iniciado del puntapié. Y bueno, tenemos el apoyo de Línea e INAC. Y se han nombrado tantos jurados en pie, tanto de novillos y vaquillonas como de corderos. En el tema de corderos, por la parte de la Rural, se nombró a Jorge Bonino Morlán como jurado. Y el jurado de los novillos y vaquillonas, el señor Miguel Martirena, son los delegados nombrados por la Rural. INAC también ha propuesto jurados, que va a ser el señor Rovira, y en ambos casos, así que el de cordero y el de postmorte, también va a ser gente de línea, y va a ser gente de línea por primera vez que van a integrar el jurado, el postmorte, y organismos de INAC también van a estar en el concurso de postmorte. Así que el evento está, van a ver si tenemos una buena ingresión de lotes de novillos, en el cual hay 57 lotes de novillos, entre las dos partes, más o menos mitad y mitad, van a ser tanto de la cuota 481, como del novillo tradicional de la Asociación Real de Uruguay. Y en cuanto a los corderos, tenemos inscripciones de 27 lotes de corderos, en el cual hay una expectativa porque tenemos muy próxima la carne ovina para Estados Unidos al salir, estamos deseando que pase ese momento, pero bueno, estamos, aparentemente según el Ministro, próximamente se va a dar ese paso importante para el rubro ovino, y bueno, esperemos que ojalá se pueda dar en el concurso la parte afirmativa para que salga ese destino tan importante para el Uruguay.